Esta canción la dedicamos cuando queremos empezar nuevamente una relación Una relación que quieres que sigan adelante Y dice Ya he prometido verte amor Y quiero darte lo mejor Pero no sé qué te pasa Y no entiendo el porqué Y no me escribes, no me llamas Estoy muy lejos y no sé de ti Y yo he cumplido todo lo que un día te juré Que soy sincero al decirte quiero Pero en mi conciencia queda detenido Pues ya no entiendo si prefieres con lo nuestro que esto te va a terminar No quedan fuerzas si decides que me marché Y que todo esto queda detenido No es despedida Solo un tonto pensamiento que se me cruzó Te quiero tanto Que solo la idea de perderte Me va a trasegar Y quiero verte Besarte y abrazarte Como nunca lo hice Y estar muy juntos Pero la gente se esmera en hacernos separar Y la promesa que hicimos tú y yo Bajo un árbol se está a punto de romper Y yo he cumplido todo lo que un día te juré Que soy sincero al decirte quiero Pero mi cosa se queda yo grande Pues ya no entiendo si prefieres con lo nuestro que esto debe terminar No quedan fuerzas si decides que me marché Y que todo esto queda detenido Queda detenido Y yo he cumplido todo lo que un día te juré Y soy sincero al decirte quiero Pero mi conciencia queda yo grande Pues ya no entiendo si prefieres con lo nuestro que esto debe terminar No quedan fuerzas si decides que me marché Y que todo esto queda detenido Y que todo esto queda detenido Y que todo esto queda detenido Muchísimas gracias